¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto volver a encontrarnos. Ayer iniciamos nuestra jornada, hoy continuamos en base a las sugerencias, he hecho ahí algunos ajustes que espero que sean de acuerdo a sus intereses. Y si no me van diciendo, para ir, tenemos todavía la sesión de mañana, para ir adecuando. Como les digo, lo interesante de toda esta actividad es que compartamos, que aprendamos, que despejemos dudas, y que con los ejemplos o con las situaciones que cada una experimenta, también las demás podamos esclarecer en relación a nuestro tema tan interesante que es evaluación. Entonces estamos en evaluación formativa de los aprendizajes en educación básica, Ayer no les pregunté, pero sí me gustaría a quienes estamos presentes en sala, que de repente me puedan señalar en qué nivel de la educación básica están laborando. Entonces, ¿qué tal si me pueden poner por el chat? O si alguna gusta abrir el micrófono, no hay ningún problema para poder hacerlo así, en qué nivel más interactivo. Inicial, primaria, secundaria, si secundaria en alguna de las áreas, ¿en qué áreas están desempeñándose? Mercedes nos dice inicial, gracias Mercedes. Isabel, Nelly, María Julia ¿En qué nivel? Secundaria no es Isabel Perfecto Nelly, ¿En qué nivel estás desempeñando laboralmente? Comunicación Eva avanzado Perfecto Eva ¿Y María Julia? María Julia nos dice Básica alternativa tener avanzado comunicación Perfecto, un avanzado de básica alternativa se supone que es como un primer ciclo de la EBR aproximadamente ¿No? Muy bien, eso me va a dar una gran ayuda para poder compartir Entonces, vamos primero a retomar recordar un poco cómo es nuestra organización Hoy vamos a ver los enfoques relacionados a la evaluación formativa y vamos a centrarnos mucho en planificación y evaluación ¿De acuerdo? Es donde he centrado un poco viendo las necesidades lo que un poco ayer me me preguntaban y sugerían también Vamos a recordar presente lo que hemos algunos de los puntos que me gustaría que quede bastante claro y fijo en relación a la evaluación y en especial a la evaluación formativa Debemos tener conceptos bien claros que se queden internalizados en nosotros ¿No? Uno que la evaluación es permanente y es sistemática ¿No? Entonces ya hemos dicho es permanente porque se da en todo momento en todo momento y es sistemática porque debe tener un orden Entonces ¿Y para qué nos sirve todo esto? Es para recopilar y analizar información ¿De acuerdo? Eso y tomar decisiones en base a ello Entonces yo sé que no es sencillo porque igual nosotros damos una calificación damos un corte pero no nos debemos quedar solo en ello ¿Sí? Entonces este es un concepto importante permanente sistemático se recopila y se analiza información Tenemos que mirar ahí esos esos datos y luego no vamos a tocar hoy día exactamente eso lo vamos a ver mañana con mayor énfasis pero sí que tener presente que para que haya este análisis este información tiene que haber el feedback y la retroalimentación porque de nada sirve que nosotros como maestros nos quedemos con información analicemos y muy bien o sea no no es que nada de nada sirve o sea sí nos da datos para reflexionar para tomar decisiones para priorizar de repente la planificación etcétera pero tenemos que trabajarlo con el estudiante y también con la familia en todos los niveles el nivel que tiene más un trabajo más cercano más fino con la familia siempre es iniciar ¿no? hay una relación muy cercana ahí y los otros niveles especialmente la secundaria como que se hace más distante ¿no? es lamentable porque los chicos necesitan a los padres en todos los momentos pero a veces se piensa ya la secundaria está más grande en fin entonces no hay ese acercamiento inicial sí es un trabajo constante con los papás eso es algo que hay que trabajar y rescatar en todos los niveles entonces tenemos estas dos situaciones que son nuestras situaciones vamos a decir así que a veces nos causas un poco de este de angustia de tensión ¿no? porque la evaluación formativa nos dice hay dos para el aprendizaje y del aprendizaje ¿de acuerdo? este es el para y este es el del para aprendizaje una finalidad formativa totalmente se busca retroalimentar al estudiante para que este reflexione sobre su proceso de aprendizaje entonces por ejemplo ya nosotros estábamos hace un tiempo aunque el año pasado ya esto fue vamos a decirlo así obligatorio formal el trabajar con el AD el A B y C entonces quienes tienen que ser los primeros enterados y comprender qué significa un AD un A un B o un C son los estudiantes especialmente los más grandes los de secundaria que tienen una mayor mayor conciencia lógica en esto ellos son los primeros que tienen que saber qué significa porque si tú lo entregas una B pero él no entiende qué significa o sea no va a poder reflexionar no va a poder decir ah carambas he logrado esto pero no he logrado el otro ¿no? que es lo que queremos ¿sí? para que se dé el aprendizaje autónomo se dé la reflexión en fin entonces nosotros tenemos por ejemplo que educar a nuestra comunidad educativa en estos conocimientos y luego de esta evaluación para el aprendizaje ¿no? tenemos la evaluación con una finalidad certificadora que lo hablamos allá ¿para qué? para determinar el nivel de logro entonces nosotros tenemos que dar una certificación y tenemos que hacer ya habíamos dicho ayer o en los bimestres o en los trimestres los cortes correspondientes para poder informar cómo es que estamos hasta este momento ¿de acuerdo? entonces esto es algo que quería que recordemos de ayer principalmente para que vayamos quedando entonces ¿cuál es la relación entre planificación y evaluación? va de la mano totalmente yo les decía ayer inclusive ¿no? una recomendación es cuando yo estoy programando ya tengo que estar haciendo la evaluación para saber cuál es mi meta cuál es mi norte con qué voy a medir a los estudiantes hasta dónde tengo que llegar pensemos que es como un corredor ¿no? el corredor se prepara y ya sabe cuánto tiene que correr y cuánto tiempo debe hacerlo ya sabe cuál es su meta tiene que ser lo mismo en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? los estudiantes tienen que saber cuál es su meta ¿no? hasta dónde tienen que llegar cómo se les va a medir entonces la planificación es clave para asegurar la calidad de las acciones que llevamos a cabo en el aula tiene que haber siempre planificación nosotros no podemos decir ah es que mira tengo bastante experiencia yo ya me conozco todo etcétera entonces tiene que haber planificación que van a salir imprevistos sí eso es cierto pero cuando ya está planificado todos los imprevisos y lo que salga se llevan de una mejor manera en cambio cuando no hay planificación se suman a eso imprevistos es un caos ¿no? es un caos entonces ¿qué es la planificación? dice es el proceso de organización de nuestra práctica educativa en la cual se articulan las competencias los contenidos las opciones metodológicas estrategias educativas textos materiales etcétera ¿no? aquí he cogido yo una planificación cualquiera que no sé por qué ha salido a la inversa con el espejo pero miren los modelos de planificación son muchos pueden seguir existiendo ¿no? pueden ser en V en T como querramos pero los procesos pedagógicos son los mismos los momentos de una sesión son los mismos lo que buscamos todos en una sesión es lo mismo entonces no hay tanta preocupación con el formato porque al final el formato puede variar lo que interesa es lo que queremos llegar a alcanzar lo que queremos conseguir eso es lo que interesa pero sí tiene que haber planificación hoy en día inclusive todo el tema de la planificación no se nos evalúa los maestros sean privados sean públicos porque ¿cuál es nuestra responsabilidad como maestros? nuestra responsabilidad son los aprendizajes de los estudiantes ese es uno de los cinco compromisos de gestión es el compromiso que va directamente con los docentes es nuestra responsabilidad entonces si un estudiante no comprende no entiende es nuestra responsabilidad nosotros somos los pedagogos los expertos para lograr lograr que ese joven ese niño alcance esos aprendizajes salvo pues encontremos alguna situación sui generis única de manera pronositiva de manera emotiva etcétera ahí es otra situación ¿de acuerdo? entonces la planificación es un componente fundamental y un requisito al momento de aplicar el currículo nacional o sea no es opcional ¿sí? disculpenme yo un acceso de tos es que ahora he puesto un ventilador porque de verdad que acá mi oficinita es pequeña y no corre mucho aire pero creo que me está pasando un poquito de factura entonces ¿cómo realizar una planificación exitosa? acá yo les he traído unos puntos pero estoy totalmente segura convencida de que ustedes tienen mucha experiencia en planificación ¿no? que la realizan diariamente tenemos distintos niveles de planificación por decirlo así pero ¿qué nos dice la teoría? que para que nuestra planificación sea buena tenga éxito y cuando la planificación es exitosa cuando yo la aplico y esta planificación me ayuda a que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados ¿no? cuando estas planificaciones que yo hago desarrollan las capacidades y por ende las competencias ¿sí? entonces ¿qué pasos nos recomiendan para una planificación exitosa? primero diagnosticar hay que conocer y tomar en cuenta las características y necesidades de tus estudiantes de tu comunidad y del espacio donde estás trabajando te facilitará lograr pertinencia al planificado tenemos hoy en día más que nunca ¿no? planificaciones en portales como Perú Educa distintos canales de YouTube distintos blogs de maestros en fin ¿son válidas? ¿yo puedo coger una de esas planificaciones y aplicarlas en mi colegio con mi aula? pero sí sí puedes hacerlo pero vas a tener que adecuar porque definitivamente el contexto de quien ha planificado ahí no es tu contexto ¿no? hay que planificar al tiempo que tú tienes a dónde está ubicado tu colegio a qué característica tienen los chicos inclusive esto lo vivimos mucho los maestros de secundaria ¿no? tú dictas en el salón A en el B y en el C y haces una planificación para los tres salones sin embargo a la hora que ejecutas haces una diversificación porque el A y el C no son iguales tienen su propia idiosincrasia su propia característica ¿no? entonces por eso el primer el punto de partida es el diagnóstico ¿no? ¿cómo son los estudiantes? luego tenemos que identificar a partir dice de las competencias deseadas las características las necesidades seleccionamos los logros esperados indicadores o desempeños dependiendo cómo se vaya llamando según el currículum que estamos aplicando ¿no? nos dice que es importante contar con la opinión de los estudiantes y tomar en cuenta la misión del centro educativo los recursos disponibles y las características del lugar por ejemplo aquí acá tengo maestras de inicial a mí me me agrada mucho cómo trabaja inicial con la asamblea ¿no? inicial parte de los hace la tarea los chicos los niños habla y parte de los intereses de los estudiantes ¿no? qué los motiva qué les llama la atención no sé por ejemplo a cierta edad siempre se pone de moda entre los niños los dinosaurios ¿no? les llama la atención perfecto entonces se crea el proyecto y en ese proyecto se observan todas las áreas y las competencias de cada una de las áreas y se trabaja en base a intereses necesidades de los chicos ¿no? otro mes de repente es el mundo del mar ¿no? perfecto entonces sale de los intereses esa dinámica que se aplica mucho en inicial no debería perderse en los otros grados claro a veces no es tan sencillo por el tema de los libros de la temática como cruza especialmente la secundaria cuando ya son maestros un maestro por cada una de las áreas sin embargo se puede trabajar y vamos a ver ahora alguna de estas ideas luego nos dice ¿qué debemos hacer? programar plasmar de manera organizada lo que vas a hacer ¿por qué lo vas a hacer? ¿y para qué lo vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿por qué lo vas a hacer? ¿y para qué lo vas a hacer? son las tres preguntas básicas ¿y con qué recursos cuentas? porque tú no puedes programar de repente por más que te encante una clase llena de tecnología cuando el colegio no cuenta con la tecnología ¿no? una clase de repente en donde van a ir a explorar algo pero no no hay facilidades de salidas para hacer las exploraciones entonces o no tienes un laboratorio entonces tienes que saber con qué recursos cuentas ¿no? ¿cómo se va a hacer la experiencia en la clase? ¿cómo se va a hacer para que alcance alcance ese aprendizaje que yo estoy plasmando? ¿quién lo va a hacer? ¿a quién quién lo va a hacer? creo que la la respuesta cae cae por su propio peso ¿no? ¿quién lo va a hacer? es el estudiante el profesor es el guía el orientador el facilitador pero ¿quién va a hacer? ¿quién va a aprender? es el estudiante y obviamente ¿cómo se va a evaluar? entonces Liliana en cada sesión de clase se evalúa sí puede ser que lo evalúes de manera formal o informal pero se evalúa tú tienes que evaluar si no ¿cómo decides avanzar? si no evalúas ¿cómo te das cuenta que sí puedes avanzar o que tienes que esperar o que tienes que retomar la explicación etcétera ¿no? por eso dice es importante indicar en qué momento de la rutina lo harás y dónde se llevará a cabo ¿no? en el caso de la evaluación se materializa en un documento que sería el documento oficial que siempre utiliza para planificar o sea todo eso tiene que estar materializado en un documento ¿sí? y debemos tener siempre nuestra programación a mano al momento de programar o planificar es importante que tengas claro todos estos aspectos ya que le darán un orden y una secuencia a las actividades permitiendo que registres los resultados de manera efectiva y ayudar a tus estudiantes a lograr los indicadores de manera efectiva ¿no? ¿qué más? debemos ejecutar la acción nos dice es importante llevar a cabo aquello programado adaptándote a los posibles imprevistos que puedan ir sugiriendo ¿no? porque puede quedar también linda la planificación pero de verdad va a poder realizarse de verdad se va a hacer en el tiempo que tengo previsto en los 90 minutos por ejemplo o de repente he abarcado mucho y no voy a llegar y tampoco es adecuado que yo no concluya que deje al aire aspectos el otro punto que nos dice es evaluar te permite sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas para mejorar futuras acciones ¿no? cómo ha ido cómo se han alcanzado los logros con qué evidencia cuento ¿no? con qué evidencia cómo yo puedo demostrar al estudiante mira tienes que seguir trabajando en esto todavía hay que reforzar tal aspecto yo debo tener una evidencia una evidencia concreta ¿no? cómo puedo mejorar el futuro dice el momento de planificar las experiencias y actividades para cada competencia y logro esperado también determinas la forma cómo será evaluado ¿no? el indicador de desempeño cómo será evaluado ¿sí? entonces estas son ideas ¿no? diagnosticar identificar programar ejecutar la acción y evaluar y en educación este me gustó este espiral en educación todo se da al mismo tiempo o sea nosotros programamos en el papel en el papel tenemos un orden etcétera pero o sea en todo momento en la clase yo estoy evaluando yo estoy viendo si es que avanzo retrocedo estoy mirando las caritas necesito retomar el tema me parece que no queda muy claro o pregunto ¿no? pregunto ¿está claro? sí no avanzo ya profesora esto esto es una espiral que se da constantemente constantemente ¿no? acá dice analizo creo proyectos contextualizo demuestro evaluo luego vuelvo a analizar o sea es una espiral es una vorágine constante que vamos nosotros teniendo los maestros ¿no? entonces para programar existen distintas formas distintos modelos nosotros tenemos ¿no? ¿cuáles son nuestros niveles de programación? a ver ¿quién me dice? los tradicionales ¿cuál es la la programación la más grande que seguramente ustedes ya la tienen avanzada hecha ¿de qué programación partimos? a ver aquí de la planificación anual gracias Roxana efectivamente todos partimos de la planificación anual es la macro ¿sí? es la macro y luego bajamos por decirlo así y yo aquí me he centrado en lo que conocemos como unidad de aprendizaje ¿sí? y hay distintas ideas sobre unidad que nos vienen desde hace tiempo sobre qué es una unidad ¿no? qué partes tiene por ejemplo en este en este diseño de título situación significativa y producto aprendizaje desesperado secuencia didáctica evaluación ¿no? aquí tenemos que considerar el título que sintetiza el resultado producto de la unidad nos dicen la situación significativa que sería lo conductor ¿no? en sus colegios por ejemplo ya han determinado la situación significativa ¿no? generalmente en esas situaciones significativas las primeras siempre son pues relacionadas al retorno a clase al inicio de clases me acuerdo mucho cuando retornamos en el 2021 la situación significativa pues tenía que ver con ese retorno seguro con seguir cuidando ¿no? ¿se acuerdan que todavía había que estábamos usando mascarilla mantener el metro de distancia etcétera hoy en día por ejemplo ¿cuál sería una situación significativa general de repente en torno que estamos todos acá en Lima en realidad casi todo el país tiene una situación significativa semejante pero por ejemplo acá en Lima ¿cuál sería la situación significativa? de repente ya la han planteado en sus escuelas pero ¿cuál creen ustedes? yo le podría decir ah está Roxana nos estamos comunicando telepráticamente el golpe de calor estas altas temperaturas definitivamente tenemos que empezar el año conversando con los estudiantes tocando el tema de estas altas temperaturas que estamos viviendo ¿no? o sea acá en Lima nunca hemos tenido pues 30 grados por ahí podía ser un día otro y eso creo que hasta los 28 febrero lo más común el año pasado tuvimos altas temperaturas pero este año es mucho más dicen que hoy estamos sobre los 30 y tantos grados y sensación de calor no lo dudo y esto obvio va a tener una repercusión importante en nuestros estudiantes y en los aprendizajes durante estas primeras semanas ¿no? ¿qué creen ustedes? ¿cómo creen ustedes que van a estar nuestros chicos? a ver nosotros que estamos en aula que estamos y nuestras aulas algunas pueden ser más grandes más pequeñas ¿cómo creen ustedes que van a estar los chicos cuando estemos a eso de las 11 12 de la mañana con una temperatura de 30 grados? ¿estarán cómodos? ¿qué decisiones han tomado han pensado en el colegio? todavía bueno el sector público todavía no retorna pero el sector privado sí en las planificaciones que están trabajando ya han visto algunas acciones que sea colorados inquietos de repente con sueño ¿no? intranquilos fastidiados ahora los uniformes de los colegios en general no son muy cómodos pues para el tema del calor yo me imagino que la gran mayoría permitirá que se vaya con polo y el short y claro las zapatillas pero las zapatillas con ese tema del calor también pues a veces para algunos niños puede ser bastante fastidioso tenemos que prevé el tema de la ingesta de líquidos y nosotros también los profesores también podemos terminar desmayándonos ¿no? el tema de las gorritas que se mojan o las toallitas yo tengo que estar acá en mi propia casa con la toallita húmeda porque si no estoy con mucho calor por ejemplo ¿no? los golpes de calor que ya es algo por ejemplo para los maestros tenemos que prepararnos imagino que estarán capacitándonos en algunos de los colegios y si no autocapacitarme ¿por qué? ¿qué va a pasar si mi alumno se me desmaya por un golpe de calor? ¿cómo lo voy a atender? ¿qué tengo que hacer? nosotros somos los que estamos en el aula entonces por ejemplo esta situación significativa tiene que ir con este cambio climático y este cambio climático responde al poco cuidado que hemos tenido con nuestra casa común o sea estas son las consecuencias consecuencias de haber de esta contaminación desmedida ¿no? y les decía que esto afecta a todo el mundo en general porque todos los países del mundo están sufriendo cambios climáticos de diverso tipo ¿no? nosotros de repente el calor en otros lugares el frío en otros lugares las lluvias etcétera ¿no? entonces yo recomendaría que esta tiene que ser la situación significativa de inicio regresar al colegio ¿no? retornamos al colegio pero retornamos pues a un colegio que en algunos casos va a estar hirviendo por eso ¿no? y qué vamos a hacer al respecto ¿qué medidas? y aquí hay que trabajar mucho el autocuidado porque son los mismos estudiantes que tienen que cuidarse usar el bloqueador cubrirse la cabeza no exponerse en lugares abiertos sin sombra ¿no? o sea hay que trabajar ciertos protocolos que son lo importante ¿no? la secuencia didáctica y bueno en los aprendizajes esperados que son las competencias las capacidades los indicadores los desempeños en fin tiene una secuencia didáctica toda unidad ¿no? y en la evaluación verificamos el logro de las competencias de las capacidades los indicadores en fin entonces esta es nuestra programación más pequeña más cercana por decirlo así que es la unidad didáctica pero hoy en día hoy en día estamos hablando y acá les puse un ejemplo que encontré ahí en la web ¿no? una unidad didáctica una unidad de aprendizaje de aprendizaje o por ejemplo están los indicadores o sea muchos modelos vamos a encontrar ¿de acuerdo? muchos modelos ¿sí? con distintos nombres distintas formas en fin ¿no? se le ha conocido se conoce como unidad de aprendizaje proyecto de aprendizaje talleres de aprendizaje módulos experiencias de aprendizaje ¿por qué módulos le he puesto así en signo de interrogación? ya por ejemplo módulos no encontramos mucho desde las rutas o sea desde el 2015 aproximadamente desde que entra el currículo nacional los otros nombres se iba a encontrar en los documentos del ministerio pero módulos no ¿se han preguntado ustedes por qué? porque los módulos existían ¿se acuerdan? usábamos los módulos ¿cuándo usábamos los módulos? ¿quién se acuerda cuándo usábamos los módulos? ¿qué nos decía la teoría de cuándo se aplicaba un módulo? a ver a memoria ¿quién se acuerda? era para reforzar algo ¿no? para reforzar algo muy bien María Julia ¿no? y para reforzar ¿qué especialmente? ¿cuándo aplicábamos un módulo? yo me acuerdo mucho en comunicación ¿no? por ejemplo este no sé tenía que enseñar algo relacionado a ortografía gramática y no estaba el previo o los chicos no sé un contenido temático así es María Julia un contenido temático ¿no? a mí me pasó alguna vez ¿no? tenía que enseñar hiatos y diptongos por ejemplo ya pero para enseñar hiatos y diptongos tú debes tener bien clara las vocales ¿sí? entonces si no estaba bien claro el tema de las vocales ¿no? fuertes o cerradas gradas abiertas y cerradas etcétera entonces ¿qué hacía? ah tenía que hacer mi módulo ¿para qué? para reforzar ese aprendizaje y poder continuar ¿sí? porque recuerden que hasta el currículo nacional hasta el 2015 el diseño el diseño curricular de ese entonces en el diseño curricular estaba centrado más en los campos temáticos en los contenidos pero hoy en día estamos centrados en las competencias al estar centrados en las competencias por eso es que los módulos ya hoy en día no están no están pauteados desde el ministerio porque se supone que al trabajar bajo el enfoque de competencias nuestro énfasis no está en el contenido sino está en la capacidad ¿sí? sin embargo eso no quita que en alguna situación si necesito lo use lo que es que ya no está pauteado dentro de las rutas ni dentro de los ejemplos que nos da el ministerio o sea ya no está según a ustedes si había percatado de eso ya sabe ya sabe cuál es la respuesta es por este por eso que no está porque ya el enfoque está centrado en competencias no en campos temáticos ¿sí? ahora aquí hay este término que está bastante en boga experiencias de aprendizaje a ver ¿han escuchado experiencias de aprendizaje? ¿están trabajando con experiencias de aprendizaje? ¿quién me dice? ¿no? nadie es trabajando con experiencias de aprendizaje pero han escuchado que hoy en día se se habla mucho de esto de las experiencias bueno yo el año pasado que he estado en varios talleres sí se ha hablado mucho del tema de experiencias de aprendizaje ¿no? inclusive en la 094 está señalado ya el tema de las experiencias de aprendizaje entonces vamos a ver ¿qué son las famosas experiencias de aprendizaje? ¿qué nos dice el ministerio sobre la planificación? nos dice en la planificación anual dice se puede planificar en función de unidades y proyectos de aprendizaje o solo la experiencia de aprendizaje entonces ya desde el ministerio nos están dando una ruta ¿sí? que podemos usar estos tipos esos tres tipos de programación unidades proyectos o experiencias y si las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades proyectos u otras formas aprendizaje basado en problemas estudios de casos como lo menciona el currículo nacional en la planificación anual se puede plantear tanto unidades como proyectos de aprendizaje en donde se presenta al estudiante experiencias de aprendizaje que propicien el desarrollo de competencias cabe mencionar que la experiencia de aprendizaje es una denominación genérica que puede tomar la forma de una unidad o proyecto en donde se planteen situaciones significativas que movilicen competencias ¿de acuerdo? desde el ministerio dice se han planteado propuestas de experiencia de aprendizaje que presenta una serie de características y componentes que se deben tener en cuenta para desarrollar las competencias durante el proceso de planificación que realiza el docente ya sea de unidades o proyectos es importante que tenga en cuenta la experiencia que planteará a sus estudiantes considerando para ello los siguientes componentes la situación significativa el propósito los criterios de evaluación las actividades producciones y actuaciones que permitirán obtener evidencias de la aprendizaje ¿de acuerdo? esto es entonces lo que nos dice el ministerio que yo puedo planificar con unidades con proyectos o con experiencias Liliana ¿y yo puedo cambiar? ¿puedo planificar al inicio con unidades luego una experiencia luego un proyecto? sí sí no hay ningún problema puedes hacer eso ¿de acuerdo? entonces aquí nos vamos a detener un poco pero necesito que ustedes me den feedback me pregunten me digan si está ok o podamos atender las dudas al respecto esto es sacado todo del ministerio de educación no es que yo lo haya sistematizado así porque he querido pegarme a lo que el Minedo nos 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 sugiere nos señala que debemos realizar entonces experiencias de aprendizaje pueden ser unidades proyectos u otras formas de experiencia de aprendizaje ¿de acuerdo? Liliana entonces la unidad que yo he venido haciendo todo el tiempo es una experiencia de aprendizaje sí pero vamos a ver qué requisitos necesita ¿de acuerdo? dice recorrido propuesto y organizado con la intencionalidad que los estudiantes desarrollen competencias competencias entonces acá viene un primer requisito en mi experiencia mi unidad mi proyecto como yo quiera tienen que desarrollarse varias competencias ¿sí? de mi área sí todas las de mi área por ejemplo todas las de mi área tienen que estar ¿y puedo también poner de otra área? sí también puedes ese sería un proyecto ¿no? dice se estructura con un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación un desafío o problema en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones ¿sí? mis unidades ¿para cuánto tiempo hacía yo mis unidades? a ver ¿quién me dice? escríbeme en el chat ¿una unidad ¿para cuánto tiempo generalmente es? ¿para cuánto tiempo generalmente es? ¿para dos semanas? a ver acá nos están colaborando un mes un mes si es bimestral ¿no? mensual o bimestral también ¿no? perfecto para cuatro semanas generalmente la experiencia nos ha enseñado también que una unidad dura un mes y un mes son cuatro semanas ¿no? porque ahí vamos a ver y evidenciar el logro de lo que hemos planificado ¿sí? ¿cuánto tiene que durar una experiencia de aprendizaje? ¿un mes? ¿cuatro semanas? podría ser pero dentro de mi unidad de cuatro semanas yo puedo aplicar una experiencia de aprendizaje de repente para una o dos semanas o para las cuatro también ahí va a depender de cuál es mi proyecto cuál es mi evidencia entonces los componentes de la experiencia de aprendizaje son estos ¿sí? la situación ¿de acuerdo? la situación de la que vamos a plantear si seguimos con nuestro ejemplo que vamos a plantear de esta situación comunicativa de retornamos al colegio pero en un contexto distinto un contexto de mucho calor por ejemplo ¿no? entonces todas las áreas debemos tocar porque en ese contexto de mucho calor tenemos que trabajar en tutoría algunos acuerdos nuestros acuerdos de convivencia tienen que ir relacionados también a esa situación que estamos viviendo ¿no? por ejemplo ¿cada cuánto tiempo van a poder tomar agua? ¿cómo va a ser el tema para que vayan a los servicios higiénicos? porque si toman agua obviamente queremos ir más seguido a los servicios higiénicos ¿cómo será el salir a los recreos al parque? vamos a tener un orden vamos a poder salir todos juntos se les va a permitir a los chicos tener los tomatodos de repente ahí en la carpeta o en el piso para estar tomando el agua libre a disposición se les va a permitir mojarse la cabeza los gorros no sé para refrescarse o sea todo esto por ejemplo es una situación que tenemos que ver la convivencia en todos los cursos porque un curso no va a decir sí no un profesor toma agua libre a disposición y el otro va a decir no cada media hora voy a dar un ejemplo no tiene que ser un consenso entre todos ustedes todos vamos a usar gorro y si vamos a tomar agua todos también es el maestro el maestro también tiene que tomar agua si no todos vamos a usar protector solar ya todo protector solar el maestro también todos nos vamos a cubrir la cabeza con un tipo de gorra espera cuando salgamos fuera del aula sí también de repente tienen zonas deportivas habrá zonas deportivas que en ciertos horarios no se pueden usar los que no tienen techo de repente no se van a poder usar porque hay demasiada radiación se dan cuenta entonces tiene que estar la situación sí la situación significativa tiene que estar el propósito de aprendizaje y el propósito de aprendizaje de sus estudiantes tienen que saberlo yo he visitado algunos colegios donde me parece muy oportuno que el profesor no pone o sea pone el título de la clase pero también pone en un lado una esquinita casi siempre es donde he encontrado el propósito de la clase y siempre está refiriéndose y cuando se supone que en las fichas de observación está eso que tú le hagas presente a los estudiantes cuál es el propósito o sea para qué están desarrollando esa clase esas actividades esa temática en fin cuál es el propósito y de alguna forma eso se traduce en o sea ya todo y esto para qué qué voy a hacer con esto ahora ¿no? por decirlo así los enfoques transversales ¿no? ¿cuáles son los enfoques transversales? estos tienen que verse en la experiencia de aprendizaje las producciones o actuaciones o sea los productos ¿qué producto voy a sacar luego de esta experiencia? una secuencia de actividades y criterios de evaluación esto es lo que nos dice debe tener toda experiencia de aprendizaje ¿hay algún otro documento que tenga todas estas partes por decirlo así? ¿qué otro documento que usamos tiene también todas estas partes? pues primera vez que le están viendo antes nunca sabíamos nosotros que todo esto se debía colocar al momento de programar sí Roxana sí bueno cuando usted hizo la pregunta si conocía o no la experiencia de aprendizaje yo tenía entendido que era una una semejanza que igual el mismo término que unidades de aprendizaje ¿no? entonces desde mi experiencia todos estos elementos que hemos visto que acabo de explicar se ven en la unidad de aprendizaje o sí pues en la unidad o de repente también en el proyecto en otro documento no la planificación anual por ejemplo no lo veo en la planificación anual no porque es mucho más amplio ¿no? pero todos estos 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 aspectos ¿no? la situación el propósito los enfoques transversales producciones secuencias criterios estaban están en la unidad ¿no? en la unidad por acá también en las sesiones sí también en algunas sesiones por ejemplo cuando recordemos nuestra práctica ya de repente ya en el ejercicio de la docencia no tanto pero en nuestra práctica me acuerdo cuando revisaba sesiones wow ¿no? un libro parecía una sesión porque se ponía todo esto ¿no? pero también había por ejemplo en el área de comunicación la gran disyuntiva ¿no? por ejemplo la redacción o sea la redacción es un proceso largo que tiene partes que tienes que trabajando la parte por parte ¿no? entonces tenías que hacer una sesión para cada parte yo le decía a mis estudiantes hagan una pero la van a dividir si quiero ver cómo se va a dar esa secuencia esa es la idea de la experiencia de aprendizaje por ejemplo por eso puede durar lo que dura una sesión una unidad perdón o puede o sea la idea es esta es lo que yo les podría decir a ver si ustedes están de acuerdo o sea la experiencia de aprendizaje dura más de una sesión y menos que una unidad o igual que una unidad ¿de acuerdo? pero una experiencia de aprendizaje no puede ser una sesión de clase por ejemplo no una sesión de clase mis 90 minutos están dentro de la experiencia de aprendizaje lo más cercano que tenemos a todo este proceso es lo que nosotros conocemos como unidad ¿sí? como unidad entonces Liliana entonces mi experiencia de aprendizaje puede ser mi unidad sí sí puede ser Liliana dentro de mi unidad yo puedo tener dos experiencias de aprendizaje porque yo voy a trabajar una experiencia dos semanas y otra experiencia dos semanas sí también también porque lo que nos dice es que la experiencia de aprendizaje puede ser todo esto unidad proyecto o cualquier otra forma solo tiene que cumplir con esto de aquí pero con lo que nos dice acá la teoría y acá tenemos por eso nos dice las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades proyectos otras formas ¿de acuerdo? acá tenemos una pregunta unidad puede durar de cuatro a cinco semanas en un cuenta de la situación significativa en los productos a trabajar sí así es dependiendo de cuáles van a ser los productos y eso quiere decir que no o sea lo que también quiero que tengamos claro es que todo esto debe estar pero no es que una clase hago la situación otra clase hago el propósito no recuerden que todo se desarrolla en todas las clases pero mi meta final terminando esa experiencia de aprendizaje es lograr un producto por ejemplo en el área de comunicación un ensayo un cuento dependiendo de la edad en inicial de repente el producto este vamos a trabajar en la expresión oral ¿no? y bueno en inicial se trabaja todo en proyecto con todas las áreas entonces voy a terminar de repente mi producto va a ser un día del cine un día del cine porque yo he trabajado con mis niños reconocer el dinero por ejemplo en matemática ¿no? luego he trabajado de la alimentación saludable entonces vamos a ver una película que hable sobre eso o los snacks que se van a ofrecer en mis cines tienen que ser saludables o la proteína del porcor porque el porcor es algo saludable más que las las otras cositas que puedan consumirse ¿no? entonces termino toda mi experiencia con ese producto que evidencia todas mis competencias todas mis capacidades de acuerdo esa es la idea pero vamos a seguir desmenuzando y yo quiero que ustedes por favor me pregunten consulten me digan si está ok porque esto es un poco lo que se ha puesto con más fuerza el año pasado y que este año también se va a trabajar las experiencias de aprendizaje vamos a ir viendo estas partes dice ¿qué debo considerar para elaborar mi experiencia de aprendizaje? esto en los documentos del ministerio está en un solo párrafo yo todo lo que viene lo he ido separando no está escrito así tal cual en los documentos en la resolución es un solo párrafo pero yo lo he ido separando para poder explicar y que se entienda mejor ¿no? por partes entonces acá nos dicen que para diseñar una experiencia de aprendizaje es necesario considerar las necesidades reales de aprendizaje de las y los estudiantes identificados a partir del análisis de evidencias entonces aquí como en toda planificación que nosotros hacemos debemos partir del análisis de evidencias y para analizar estas evidencias ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer un diagnóstico y ahí es donde entra la evaluación diagnóstica yo tengo que identificar cómo estoy recibiendo a mis estudiantes ¿de acuerdo? cómo vienen en inicial o en primaria por ejemplo hay un un plus especialmente en algunas escuelas ¿no? la maestra a ver inicial me van a a decir si es así o no pero hasta donde yo tengo el conocimiento es que la maestra empieza con tres años ¿no? y está con los mismos niños tres cuatro y cinco termina cinco o sea los promoción y luego regresa a tres así es en el sector en en el estado ¿no? ahora en los privados no necesariamente pueden tomar esa postura o también tenemos maestras como que ya expertas en ciertas edades ¿no? siempre Roxana a tres añitos porque ella ya sabe los recibe hace su adaptación las rutinas ella es experta en esa edad y tenemos a Diana que es experta en los cinco años porque los saca los chicos ya listos y aprestaditos para la lectoescritura y la matemática ¿sí? es así como se organizan generalmente las escuelas díganme ustedes o me equivoco a ver si estoy en lo correcto pónganme dedito arriba si no dedito abajo a ver necesito que ustedes me den el feedback para poder saber si estoy explicando bien a ver ¿qué me dicen? profesora buenas tardes ¿me permite participar? claro Mercedes gracias buenas tardes mire yo trabajo soy del nivel inicial y trabajo en una cuna trabajamos ciclo uno y parte del ciclo dos desde los las aulas de los lactantes hasta aulas de niños de tres años en institución sí tenemos como usted ha mencionado docentes como que especializadas para el ciclo uno porque es muy distinto atendemos necesidades diferentes a la de los niños ya de del ciclo dos ¿no? y si es cierto ¿no? que hay profesoras como que ya especializadas en una edad y si trabajamos de esa manera no es que la docente avance con sus niños y para esta evaluación diagnóstica nosotras tomamos como insumos los informes del año anterior la maestra deja un informe de cada niño como somos primer ciclo lo hacemos descriptivo entonces sí a nosotras nos toma un poquito más de tiempo analizar estos insumos estas evidencias dejadas por la maestra anterior porque al ser descriptivo es a veces subjetivo ¿no? porque es el ojo de la maestra de cómo lo vio de cómo interpretó el desempeño del niño ¿no? y también nosotras tomamos como fuente la entrevista a los padres en la primera semana entrevistamos a cada uno de los padres de familia sobre todo para ver las rutinas de los niños las habilidades que tienen ¿no? entonces vamos contrarrestando y de ahí a nuestra observación propia ¿no? que realizamos una vez que ya los tenemos en aula así es como nosotros vemos este tema que nos ha comentado ok gracias Mercedes entonces sí y Roxana también por ahí me dio el feedback efectivamente no es una forma de organizarse ahora claro el primer ciclo que es de cero a dos años es un ciclo muy distinto y en realidad en todo el inicial ¿no? hasta los cinco años aquí las mesas de inicial no me dejará mentir un mes dos meses de diferencia de un niño a otro niño son capacidades distintas a lograr ¿no? y también ustedes se habrán dado cuenta vamos a ver cómo explicarlo o sea los niños antes un niño en la cartilla te decía ¿no? o sea el niño nace y por ejemplo ¿no? a la semana ya puede voltear la cabecita al mes puede no sé voltearse hoy en día los niños nacen y el mismo día al día siguiente está volteando la cabecita o sea esas cartillas ya han quedado este un poco desfasadas en algunos casos ¿no? ahora a mí me encantaba siempre la evaluación inicial yo me acuerdo de las épocas en donde el diagnóstico se hacía con toda una cartilla y por mi vista de contexto en donde y me acuerdo haberlas visto ¿no? en donde te decían por ejemplo el niño es capaz de saltar en dos pies tú ponías sí o no en un pie también responde derecha izquierda dependiendo de las edades ¿no? yo estoy mezclando la información entonces claro tú como profesor o sea tú recibías el informe del año anterior y tú como profesor podías cotejarlo ahora de repente cuando terminó diciembre no podía saltar aún en dos pies pero ahora en el verano estuvo jugando estuvo participando en actividades con la familia y salta ya en los pies ¿sí? entonces tenemos que lograr trabajar de tal manera por eso se dice la evaluación sistemática recuerden permanente y sistemática porque al ser sistemática nos permite justamente lo que acá nos comenta un poco María Julia ¿no? que tiene que haber criterios que eviten los objetivos claro que siempre hay un rasgo subjetivo siempre eso es cierto pero debemos buscar reducirlo lo más posible lo más posible ¿de acuerdo? entonces inicial es muy evidente ¿no? un mes un mes que se lleve un niño con otro hace una gran diferencia en secundaria de repente cuando van pasando los años ya no tanto sin embargo hay diferencias ¿no? es distinto un niño que entró con los tres años cumplidos a un niño que va a cumplir tres años todavía en junio en julio en fin ¿sí? entonces para diseñar mi experiencia yo tengo que ver estas necesidades tengo que hacer mi diagnóstico sí o sí me tome más o menos tiempo etcétera pero tengo que hacer mi diagnóstico por eso dice se sugiere partir por conocer a sus estudiantes ¿no? si yo ya soy una maestra antigua conozco a los chicos de antes este proceso me va a ser más sencillo conozco a las familias ¿no? me va a ser más sencillo pero si soy maestra nueva si recién estoy llegando a conocer la institución este proceso me va a demorar un poquito más ¿no? y es lógico obvio también si tengo niños nuevos familias nuevas obviamente voy a tener que hacer todo este diagnóstico con el tiempo correspondiente entonces debo conocer a los estudiantes debo conocer el contexto ¿no? donde se encuentra mi escuela es muy distinto tener pues y trabajar yo en mi escuela no sé en surco que trabajar por mi escuela de repente en el centro de Lima ¿no? ¿no? o tener mi escuela con salones amplios con espacios de recreación amplios varios 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 patios o tener mi escuelita donde solo tengo pues un patio y tengo que turnarme entre el recreo educación física danza o arte si lleva ¿no? entre todos los salones o sea es muy distinto es muy distinto ¿no? entonces tengo que conocer a los estudiantes el contexto lo que se planteó y conocer lo que plantea el currículo nacional el programa para diseñar una situación que plantee un problema o un desafío y que permita a los y las estudiantes poner en juego sus competencias y pensar en qué requiere hacer el estudiante para lograr afrontar ese desafío criterios actividades actuaciones producciones esperadas entonces miren aquí para que sea una experiencia de aprendizaje tiene que haber un desafío yo parto de la situación significativa pero tiene que haber un desafío algo que mueva a los estudiantes y que los haga pues vivir esa experiencia de aprendizaje porque la experiencia ese desafío es el pretexto para yo trabajar con ellos diversos diversos diversas capacidades competencias logros ¿no? se arrepenten se me ocurre en esta situación significativa de tanto valor la necesidad de sombra y resulta que mi colegio no tiene sombra no tiene una maya rachén porque bueno no se ha podido gestionar en fin entonces yo desde el área de comunicación puedo trabajar con los chicos los documentos que serían necesarios para este gestionar alguna ayuda de alguna empresa del municipio etcétera ¿no? que tengo que mandar una carta una solicitud cómo tengo que dirigir a esas personas ahí trabajo el texto leo porque veo modelos y leo y hago que lean los chicos para que se empapen de cómo trabajar ese tipo de textos este los envío o sea el área de sociales el trabajar el derecho a la educación este qué es lo que se necesita para poder hacer valer tus derechos ¿no? desde este enfoque el área de matemática contribuye de repente con las medidas qué se necesitaría cubrir cuánto se necesitaría vamos a imaginar qué es la maya y qué costos iría para hacer el pedido ya con toda esta información y el área de ciencia y tecnología pues explicaría y sustentaría nos daría los recursos para sustentar más aún nuestra carta con detalles sobre este los beneficios de tener sombra en este contexto ¿no? lo perjudicial que es esconderse tanto tiempo al a los rayos del sol en fin se dan cuenta entonces tiene que salir para cubrir esa necesidad tiene que ser un desafío y esto claro de repente con secundaria doy el ejemplo y queda más claro pero eso se trabaja desde pequeñitos también los niños en la asamblea pueden decidir ¿no? y decir si nos preocupa qué debemos hacer de repente la ingesa de mayor líquido en fin se tiene que ir saliendo de ellos ¿no? ese es el desafío que se quiere lograr por eso todo esto hay que considerarlo para elaborar mi experiencia de aprendizaje entonces bueno yo revisaba nuevamente todo esto y decía entonces para esta experiencia lo ideal sería partir de las necesidades de los estudiantes pero trabajar con ellos también ¿cuáles son las necesidades? escucharlos ¿no? ¿qué plantean ellos? por ejemplo como les decía a mí me encanta la técnica de la asamblea que trabaja inicial ¿no? porque yo la he visto en distintas instituciones que he ido a monitorear ¿no? que hacen la asamblea toca un tema pero de los mismos niños sale ¿qué es lo que van a trabajar? ¿cuál va a ser su producto? o sea se respeta su inquietud su duda ¿no? su preocupación y sale de ahí el proyecto que se va a realizar entonces esto nos dice la teoría se debe considerar para elaborar una experiencia ¿sí? las necesidades reales de aprendizaje analizar sus evidencias partir del contexto de los chicos ¿sí? y ver en el programa y plantear una situación problema o desafío una situación que los rete a ellos ¿qué se entiende entonces por experiencia de aprendizaje? miren es un conjunto de actividades por eso les digo que una experiencia de aprendizaje no puede ser una sesión de clase tiene que ser más yo me atrevería a decir que una experiencia de aprendizaje no podría darse en menos de una semana ¿por qué? porque los cursos que tenemos con mayor horas tenemos pues clase ¿cuántas? dos veces tres veces por semana no más si es que por ahí no cayó feriado no pasó algo entonces es poco inclusive claro en primaria e inicial el beneficio es que si es una sola maestra lo trabaja todo integrado y entonces esa experiencia de aprendizaje se convierte en proyecto de aprendizaje porque ya integra otras áreas vuelvo a dar el ejemplo inicial trabaja mucho en este enfoque en los proyectos de aprendizaje que generalmente dura un mes ¿sí o no? cuatro semanas inclusive muchas maestras yo he visto que hacen un calendario con qué es lo que se va a necesitar se trabaja con los papás se les dice qué materiales se van a necesitar para el proyecto si es el proyecto de la tiendita del cine de los animales marinos de este no sé de de los juegos de antaño en fin lo que haya salido en esa asamblea y se haya organizado ¿sí? se desarrolla como dice la experiencia de aprendizaje en etapas sucesivas y por tanto se extiende a varias sesiones entonces es lo que yo les digo no es que a mí se me ocurra es lo que debe ser en la sesión de aprendizaje en experiencia de aprendizaje desarrolla el pensamiento complejo y sistémico porque tiene que haber un orden ¿sí? por eso es sistémico consistentes y coherentes deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica entonces cuando yo diseño todo no es un franquice que solamente hay partes y se juntan no debe haber una secuencia lógica de todo este de cada uno de los pasos o sea cada que el estudiante hace algo sabe ah ya esto lo estoy haciendo para alcanzar lograr este responder a este desafío o para sumar a este proyecto a lo que yo tengo ¿de acuerdo? así mismo dice para ser consideradas auténticas deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados ¿sí? y si es posible realizarse en dichos contextos claro ahora ahí va a depender pues si yo tengo la facilidad por ejemplo de poder hacer salidas de estudio visitas de estudio tengo la colaboración de los papás de la de la escuela en fin entonces yo puedo llevarlos a esos contextos eso es lo ideal la experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes pero puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes que es lo que yo les decía e incluso puede que ellos planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío aquí por ejemplo se presentan muchos de los modelos con el tema del bullying ¿no? si nuestra escuela está viviendo el tema del bullying por ejemplo es una puede trabajarse en relación a ello la alimentación saludable o sea estoy dando ejemplos de temas que son desgraciadamente recurrentes en los colegios ¿no? o la gran exposición a los dispositivos celulares ¿no? entonces tengo que afrontarles el reto pero es decir si quiero ser este auténtico tengo que hacer referencia a contextos reales entonces ¿qué es lo que realmente inquieta reta a mis estudiantes a mi escuela etcétera ¿no? por eso aquí nos dice dicho de otra manera la experiencia de aprendizaje puede tomar forma de un proyecto una unidad etcétera ¿no? o sea puede tomar esta forma el uso es genérico y amplio pues todas las experiencias de aprendizaje se caracterizan por tener un conjunto de actividades secuenciadas que deben responder a las necesidades de desarrollo de las competencias de los estudiantes frente a los retos de la situación planteada ¿sí? y como les digo todo esto está adecuado de la 094 sobre experiencia de aprendizaje ¿cuál es la diferencia entre la experiencia de aprendizaje y los proyectos o unidades? nos dice aquí la experiencia de aprendizaje es un término genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerarse un proceso de planificación por competencias que son los siguientes ¿cuáles son estos procesos de planificación por competencias? la situación significativa ¿sí? tiene que estar la situación significativa el propósito los criterios de evaluación la secuencia de actividades y las producciones o actuaciones o sea tiene que haber un producto porque toda experiencia de aprendizaje tiene un producto porque ese producto me va a decir si se alcanzó o no la experiencia de aprendizaje ¿sí? y de ese producto pues al decir si se alcanzó o no es donde yo tengo mi calificación siempre todo en el marco del enfoque por competencias de los enfoques transversales y de las áreas curriculares siempre todo trabajado desde ahí la EDA puede formar puede tomar la forma de un proyecto o de una unidad o etcétera o sea una unidad puede ser un proyecto una experiencia de aprendizaje sí la experiencia de aprendizaje puede ser una unidad también o sea eso es lo que quiero que tengan claro un proyecto es una experiencia de aprendizaje sí también y una experiencia de aprendizaje es un proyecto sí ¿de acuerdo? entonces dice podemos decir que la diferencia entre las experiencias de aprendizaje y las unidades o proyecto es que las EDA hacen referencia a los componentes elementales que se deben contemplar para propiciar el desarrollo de competencias y las unidades y proyectos son formas de abordar dichas experiencias de aprendizaje en donde se incorporan métodos o modelos didácticos específicos como el aprendizaje basado en proyectos el modelo en clase invertida entre otros tanto las unidades como los proyectos de aprendizaje se deben considerar los componentes antes mencionados para propiciar el desarrollo de competencias ¿sí? entonces a ver Díame ¿queda más claro ahora qué es una experiencia de aprendizaje o nos hemos confundido más con todo lo que nos dice la resolución 094? ¿cuál es la resolución sí, Roxanne? Miss entonces a ver la última parte sí ya me ha confundido estoy entendiendo que la experiencia de aprendizaje porque usted o sea se empieza diciendo que es un término genérico ¿no? que una experiencia es una unidad que una experiencia es un proyecto este y que la condición por decirlo así o el criterio es que tenga esos componentes que hemos visto ¿no? la situación significativa el propósito una producción los enfoques transversales ¿no? eso es exactamente ya esto ¿por qué? porque claro mi unidad también tiene esto pero podría ser que no o sea por ejemplo de repente mi unidad yo he planificado bien bonito todo pero no tengo una producción o una actuación tengo de repente termino cierro mi unidad con con una práctica con una prueba entonces si la cierro ahí con eso ya no es una experiencia de aprendizaje ¿se dan cuenta? se queda solo en unidad ¿sí? para que sea experiencia de aprendizaje este cuadrito este cuadrito es más claro que todo lo demás que está relatado pero igual yo quería planteárselos para que ustedes vean todo lo que señala la resolución ¿no? todo el enfoque que está dando al ministerio entonces para que sea experiencia de aprendizaje debe tener todo esto y obvio nosotros con experiencia sea inicial primaria y secundaria para que tenga todo esto es en una semana yo ni siquiera en una semana lo veo por más experiencia de aprendizaje corta que sea quiero que el producto sea algo puntual bien claro para saber si continúo o no con la siguiente experiencia de aprendizaje yo me atrevería a decir que una experiencia de aprendizaje debe tener dos semanas de trabajo dos semanas de trabajo estoy pensando inclusive en todas las áreas ¿por qué? porque hay pues bastante que hacer mire hay que trabajar toda la situación y desminuzarla en cada una de las áreas hay que trabajar el propósito los enfoques transversales ¿no? que son varios hay que tener producciones ahora Liliana ¿un solo producto al final o puedo tener productos pequeños en el camino? claro que debo tener productos pequeños en el camino recuerden o sea tengo que ir midiendo poquito a poquito la evaluación de proceso tengo que ir viendo mis productos pequeños la suma de todos esos productos pequeños va a ser mi producto final mi actuación final porque en esos productos pequeños yo voy midiendo si lo están haciendo bien o no si estoy logrando o no si perdona Roxana te corté no 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 más bien usted disculpe mis entonces si ese es el criterio que tiene que ser una producción para que sea significativo y por lo tanto es una experiencia de aprendizaje no debo contemplar evaluaciones o sea tiene que ser algo realizado por los chicos algo realizado por los chicos y ese producto es lo que yo evalúo porque recuerden que estamos con el enfoque de competencias ahora yo en todas las áreas si lo veo así como que bastante posible en la única área que me hace ruido siempre es matemática siempre es matemática porque matemática yo tengo que asegurar que hayan algunos sí pues algunos conceptos a un tema cognitivo que se quede anclado que quede ahí bueno en realidad en todas las áreas a lo que voy es que en matemática o sea la forma de evidenciar si quedó anclado o no la más práctica clara que la gran mayoría conocemos es pues con algunas con ejercicios ¿no? con ejercicios entonces ahí siempre los especialistas en matemática tienen esa distintiva porque hay que mezclar el ejercicio con la con el producto por decirlo así muy distinto por ejemplo en el área de comunicación que claro nosotros trabajamos la ortografía ortografía se escribe así pero cuando el alumno ya te escribe o sea tú ahí lo puedes ver puedes ver si adquirió ya ese 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 concepto para desarrollar esa capacidad y para desarrollar la competencia de se expresa de manera escrita adecuadamente con coherencia cohesión corrección etcétera ¿no? entonces ahí tenemos que ir midiendo entonces pero Liliana ustedes me dicen pero Liliana yo necesito mi colegio trabaja así que es válido trabaja así con evaluaciones sumativas etcétera ok no te angusties entonces trabaja dentro de tu unidad dentro de tu unidad trabajas en dos semanas una experiencia de aprendizaje y las otras dos semanas son unidades de aprendizaje netamente ¿sí? no sé si me dejo entender ahí sí ya quedó claro perfecto porque nos permite o sea miren la norma yo les estoy presentando la norma lo que te dice el ministerio entonces ahí por eso quería fijarme este a la documentación porque a veces nosotros los maestros lo tenemos claro pero de repente quien me supervisa quien me acompaña no la tiene tan clara entonces no mira o sea yo puedo programar con todo esto o sea la norma me dice que dentro de mi planificación anual yo puedo tener en algún momento unidad en otro momento experiencia en otro momento proyecto ¿no? para que ya sea un proyecto ¿qué debo agregarle? para que ya sea un proyecto ya esa experiencia de aprendizaje no debe responder solamente a un área mínimo a dos en el mundo ideal tres ¿sí? entonces por ejemplo la feria de ciencias que tenemos que tiene muchas escuelas ¿no? claro quien lidera ahí en la feria de ciencias es obviamente el área de ciencias que trabaja en todas sus competencias indaga hace prototipos etcétera entonces por ejemplo cuando yo he orientado alguno de los proyectos de aprendizaje he dicho ok vamos a trabajar de la mano con comunicación porque ¿quién va a enseñarles a hacerle el informe científico? no el informe académico como nosotros lo trabajamos como informe como documento administrativo que trabajamos en comunicación sino el informe científico que tiene otras pautas ¿no? otras rutas eso lo va a hacer comunicación entonces eso ya no lo enseña la maestra de ciencias eso lo enseña la maestra de comunicación da todas las partes la estructura cómo se hace etcétera ¿sí? y se va a trabajar también de la mano con el profesor de educación para el trabajo o de cómputo como se tenga en la escuela porque toda esa producción no se va a hacer a mano se va a hacer todo en digital y se les va a enseñar las fuentes la norma APA y todo lo demás entonces ahí tengo yo esas tres áreas curriculares ciencia y tecnología comunicación y computación o educación para el trabajo como esté enfocado de repente dentro de la de la escuela los cursos ahí ya es un proyecto de aprendizaje inclusive es un proyecto interáreas ¿no? interáreas ¿de acuerdo? podemos aprovechar si tenemos la facilidad en la escuela de de hacer salidas de estudio por ejemplo eso ayuda mucho a los proyectos interáreas esa salida de estudio tiene que ser pues aprovechada por los estudiantes ¿no? y por los maestros para de ahí sacar vamos a decir así muchas evidencias y trabajar con nuestra área inclusive en el mismo ejemplo de la feria de ciencias comunicación hace que redacten en en informe científico y si el colegio se enseña inglés francés alemán lo puedo deben lo deben también redactar en la otra lengua ya tengo ahí también otra área más por ejemplo ¿no? en el caso de inicial las mechas inicial que están aquí presentes no me dejarán mentir que inicial trabaja siempre así integrado ¿no? inicial trabaja siempre integrado porque ellas trabajan pues las cuatro áreas con todas sus competencias de repente algún proyecto como que luce más una y dos áreas pero siempre están todas las áreas ellas cuando planifica ellas tienen bien claro que están trabajando en cada una de las de las áreas y cómo la integran yo siempre recomiendo por ejemplo cuando queremos ver estos proyectos interarios y todo miren una una planificación de inicial ¿no? inicial porque son ellas ellas integran todo integran todo lo importante es que luego de haber integrado todo eso se evidencia en la evaluación porque ahí la evaluación tiene que vamos a decirlo así que decir si cada una de las capacidades y las competencias se han alcanzado o no se han alcanzado o en qué momento de la ruta están por decirlo así ¿no? entonces ahí en los proyectos de aprendizaje debemos tener bien claro o sea ya muy bien por ejemplo sigo con el ejemplo de la feria de ciencias ok el estudiante redactó el informe científico muy bien yo maestra de comunicación voy a evaluar que haya respetado la forma que haya usado bien el lenguaje que haya coherencia corrección adecuación la ortografía todo eso eso lo evalúo yo tú maestra de ciencias tú vas a evaluar el fondo del contenido yo voy a evaluar la comunicación la forma tú de ciencias tienes que evaluar el fondo ¿no? si esa información es la precisa la adecuada sobre ese tema es pertinente tiene tiene la información que se necesita etcétera ¿se dan cuenta? entonces no cruzo ahí y cada área debe tener claro qué voy a evaluar eso es en mi proyecto de aprendizaje acá tengo Nelly dice una visita de estudios a un museo por ejemplo se adapta muy bien a un proyecto de aprendizaje ¿no? y cada área trabaja para un producto así es así es gracias Nelly las visitas de estudio de verdad que son a los chicos les encanta hay que aprovechar también yo les comento por ejemplo como una experiencia el año pasado un colegio que acompañé y acá en Surco ¿no? nos dimos cuenta con las maestras que los chicos la gran mayoría no conocía el centro de Lima no conocía el centro histórico de Lima o sea ya sabían palacio de justicia plaza de armas la catedral bueno la plaza mayor pero por ejemplo no sabían la plaza San Martín o sea porque claro ya no es muy común que uno vaya a pasar por ahí de repente en fin no había tiempo la distancia etcétera 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 entonces se armó un proyecto con la visita de estudios solamente a la centro histórico ¿no? contactamos con un historiador y se vio el tema de la movilidad inclusive toda la visita bueno el colegio es pequeño los salones no son numerosos pero salieron por cada salón fueron tres visitas para cubrir y pueda así orientar el historiador fueron caminando hicieron toda la ruta caminando ¿no? las movilidades lo dejaron en un lugar hicieron toda la ruta caminando conocieron el plazo de San Martín el hotel el hotel Bolívar las casonas que están por ahí fueron al congreso y terminaron pues en la plaza mayor ¿no? sabiendo todo y obviamente claro eso es toda la mañana y fueron con los distintos maestros a diversas áreas y así se trabajó un proyecto bastante interesante ¿no? bastante interesante sobre lo que fue el centro histórico de Lima ahí lo vimos con historia con comunicación con inglés también en fin entonces las visitas de estudios son un gran un gran pretexto para este tipo de aprendizajes y les aseguro que los chicos de esos no se olvidan no se olvidan no olvidar ¿no? entonces ¿tenemos ya más claro lo que son las experiencias de aprendizaje? ¿sí? perfecto acá dice ¿qué aspectos debo considerar al desarrollar las actividades de las experiencias de aprendizaje? ya tenemos ya tenemos cuáles qué son las experiencias de aprendizaje entonces qué aspectos debo debo tener presente para desarrollar para desarrollar estas experiencias al momento de desarrollar las experiencias de aprendizaje podemos considerar lo siguiente primero conocer los recursos y medios de los que dispone el estudiante para desarrollar las actividades propuestas esto es muy importante nosotros como maestros sabemos que podemos tener mucho entusiasmo muchas ganas mucha disposición pero si no tenemos los recursos ahora nuestro proyecto podría ser desde gestionar esos recursos ¿sí? podría ser así sin embargo tenemos tener presente qué se puede contar y qué no brindar los recursos que el estudiante requiera para el desarrollo de las actividades si necesita información enseñarle a buscar la información darle la información si hay una biblioteca en el colegio etcétera asegurar que los estudiantes comprendan lo que deben hacer y lo que se espera de ellos esto es muy importante porque esto es lo que va a venir en la evaluación ellos deben tener claro qué se espera de ellos qué tienen que hacer propiciar la reflexión del estudiante sobre su proceso de aprendizaje recuerden que todo esto está basado también en el trabajo y la necesidad del desarrollo autónomo que si se logra esto con los chicos pues sería grandioso porque sabemos que hasta adultos a veces esto no llega a desarrollarse como debería por eso nos dice que propiciar momentos de trabajo autónomo y colaborativo según la experiencia de aprendizaje no todo puede ser colaborativo porque también sabemos y conocemos nuestra idiosincrasia que cuando trabajamos en equipo en grupo algunos trabajan otros no entonces hay que matizarlo atender las necesidades de aprendizaje y las características específicas de cada estudiante eso también es importante nosotros ya conocemos podemos dirigir cómo se organizan los grupos o podemos dejarlo libremente pero hay que matizarlo si ya sabemos que un grupo van a estar todos los que son aplicados ya sabemos que eso va a salir bien pero si se juntaron en el otro grupo justo los chicos que tienen mayores necesidades ya también sabemos que ahí va a haber mucho más trabajo que de repente no alcancemos y no se van a motivar o sea yo tengo que buscar liderazgos para que todos los grupos sean alguien que motive y quien los ayude brindar retroalimentación oportuna o sea yo no voy a esperar al final para decirle mira tienes que corregir esto A, B o Z no tengo que darle la retroalimentación en cada uno de los procesos si implementar las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias aquí nos dicen que está especialmente en el capítulo 6 como cual es generar interés y disposición para el aprendizaje a partir de los saberes previos aprender del error o el error constructivo mediar el progreso de los estudiantes de el aprendizaje a otro superior y promover el trabajo cooperativo eso es lo que nos nos sugieren como orientaciones pedagógicas aprender del error el ensayo los saberes previos son muy importantes por eso si ya el estudiante planteó o propuso el proyecto es porque ya tiene saberes previos y recuerden que el aprendizaje significativo es yo tengo los saberes previos tengo lo que lo que trabajo y luego punto punto estos dos y tengo un nuevo conocimiento por decirlo así o una nueva idea una nueva referencia ahí el aprendizaje ha sido significativo cuando yo lo que ya lo que ya sabía lo junté con lo nuevo entonces plop dije ah perfecto entonces ya sé más ya esto me va a ayudar para A, B o Z situaciones ¿qué más debemos tener presente? que las experiencias de aprendizaje y actividades ¿qué relación tienen con los criterios de evaluación y con los estándares? ¿no? recuerden que los criterios de evaluación se determinan sobre la base de los estándares de cada ciclo y desempeños de grado esto es lo que nos va a medir ¿sí? para poder establecer dichos criterios se requiere analizar la competencia y sus capacidades entonces en este proyecto ¿qué competencias y qué capacidades voy a trabajar? por eso nos dice con una mirada holística una mirada que mire todos los lados de estos componentes curriculares se puede describir las características y cualidades de aquello que se quiere valorar y como les dije ayer el alumno tiene que saber tiene que saber qué se le va a evaluar hasta dónde debe llegar puedo ponerle inclusive un ejemplo un modelo de ese proyecto cuál es la meta dónde quiero que llegue ¿no? porque eso también los anima los motiva entonces aquí por ejemplo busqué lo que nos dice el currículo nacional sobre la planificación en aula especialmente para el nivel inicial porque ayer me pidieron un poco también eso para el nivel inicial esta cartilla es el 2019 ¿no? ¿qué dice? mire el currículo nacional sale en currículo regional o local perfecto y acá tenemos los proyectos educativos institucional o sea ya la toda esta parte de la parte no escolarizada inicial curso de 0 a 2 años y ya la parte escolarizada ¿no? entonces estos son los documentos que debemos tener ¿sí? el PI el plan anual el reglamento interno el PCI y de aquí viene toda nuestra planificación anual ¿sí? para nosotros planificar tiene que estar toda esta parte de gestión y de ahí viene mi planificación esto es para todo el año en este caso 2024 y aquí viene mi planificación a corto plazo fichas de planificación del contexto en el primer ciclo el primer ciclo las maestras inicial trabajan con fichas y unidades didácticas en el ciclo 2 y esto es el ciclo 2 para arriba ¿no? y miren desde esa época ya nos dicen las unidades didácticas pueden ser proyectos de aprendizaje pueden ser talleres en el que inicial se trabaja por talleres pueden ser unidades de aprendizaje y acaso tendríamos que sumarle experiencias de aprendizaje eso es lo que estaríamos sumando hoy en día ¿de acuerdo? ¿sí? o sea ahí sí respondía la inquietud de las maestras de inicial que un poco ayer ayer me preguntaban o sea seguimos en la misma ruta si ustedes se dan cuenta y aquí vendría ya la experiencia de aprendizaje a partir del ciclo 2 que el ciclo 1 sí lo veo este a menos que ustedes que tienen mayor experiencia que yo en el nivel pero lo veo un poco complicado ¿no? experiencia de aprendizaje en el ciclo 1 para empezar que los aprendizajes ahí son totalmente individuales en el ciclo 1 ¿sí? entonces aquí un poco encontré este cuadro que también me pareció interesante ¿no? ¿cuáles son los componentes de la era de la experiencia de aprendizaje? la situación reto esto o sea yo considero que si nosotros planteamos bien este reto los chicos se comprometen les gusta desde inicial hasta secundario entonces esa situación reto tiene que ir de la mano con los enfoques transversales ¿de acuerdo? y los propósitos de aprendizaje y las competencias de las áreas implicadas estos propósitos los vemos en las producciones actuaciones en los criterios de evaluación estos van de la mano porque cada uno de los productos que yo haga tiene que ser evaluado con las distintas formas en este caso obviamente ¿cuál es la el tipo de evaluación? la evaluación de proceso que se va a aplicar y al final ya entrará la sumativa pero durante todo el transcurso es la de proceso y tiene que haber una secuencia de actividades sugeridas aquí está la experiencia de aprendizaje si considero que reta mucho al docente en el orden que debe tener ¿no? o sea en que su planificación tiene que estar bien ordenada y viendo cada una de las partes ver cada una de las secuencias ¿sí? ¿cómo se interrelacionan los componentes de esta experiencia de aprendizaje? aquí encontré esto que me pareció interesante la situación significativa ¿qué nos permite la situación significativa? nos permite identificar y describir contextos específicos ¿no? específicos por ejemplo lo que habíamos mencionado lo que estamos viviendo ¿no? en este caso esta ola de calor este golpe de calor no sabemos o sea no sabemos se supone que no va a ser todo el año o sea empezamos el colegio con esto entonces por eso lo hacemos parte de ¿no? nos dice puede ser a nivel personal familiar local regional nacional o global real esos simulados nos dice ¿no? posibles en la realidad creados intencionalmente para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes asimismo promueve el abordaje promueve el abordaje de problemáticas actitudes estereotipos y cestos relacionados con los enfoques transversales la situación debe ser retadora desafiante y significativa para el estudiante este es el trabajo que nos convoca ¿no? debe ser retadora desafiante y significativa y para yo saber qué reta mi estudiante tengo que conocer no hay de otro ¿no? entonces es muy importante que ustedes ahora que regresan que están planificando se comprometan en esta planificación y logren identificar una buena situación significativa para poder arrancar el año con esto ¿no? las producciones o actuaciones que tanto estamos hablando y qué es lo que va a ser pues medido evaluado ¿no? ¿qué nos dicen? las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje exagüecidos y cómo lo han aprendido entonces estas producciones tienen que estar bien claritas bien propuestas a los chicos porque su objetivo no es que hagan por hacer el objetivo es que lo que hagan me evidencie el logro de la competencia ese es el objetivo y los enfoques transversales ¿qué aportan los enfoques transversales? las concepciones sobre las personas su relación con los demás con el entorno con el espacio común se traduce nos dicen en formas específicas de actuar se ve a través de las actitudes ¿no? es lo que mayormente vemos se enfrenan dicen las competencias que que se busca que los estudiantes desarrollen están orientadas en todo momento orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características de los diversos procesos educativos entonces los enfoques transversales se deben tener siempre presente en todo nuestro proceso de comunicación entonces hasta aquí estamos claros con estos componentes de la experiencia de aprendizaje ¿sí? perfecto pero nos faltan tres componentes más que son los propósitos de aprendizaje los criterios de evaluación y la secuencia de actividades los propósitos es todo aquello que específicamente yo quiero lograr y comentar en la experiencia o sea ¿qué es lo que quieren? ¿no? que logren que aprendan ¿cuál es el logro que quieran alcanzar? ese es mi propósito de aprendizaje el criterio de evaluación se refiere al juicio de valor ¿no? sobre el nivel de desarrollo de las competencias ¿no? ¿cómo voy a evaluar? ¿qué voy a evaluar? ¿hasta dónde tienen que lograr o tienen que alcanzar por esta experiencia de aprendizaje? y así no fue esa experiencia de aprendizaje es con la unidad con la sesión con lo que yo tengo o sea estos puntos son en realidad para cualquier tipo de planificación que yo haya organizado y la secuencia de actividades muy importante debe tener un orden lógico y coherente ¿de acuerdo? entonces como les digo aquí la fuerza quien decide o sea porque ya los estudiantes dieron la situación es lo que les interesa es el reto que plantearon ya muy bien pero quien ordena quien arma la ruta es el maestro los estudiantes nos van a dar sugerencias ¿no? ¿puedo yo ajustar la ruta en base a lo que ellos van señalando? sí no hay ningún problema pero yo maestro es quien hago la secuencia y quien identifico en qué momento voy a evaluar qué voy a evaluar y para qué voy a evaluar ¿se acuerdan? para que los chicos sigan avanzando porque no los voy a hacer avanzar, avanzar en mi experiencia de aprendizaje mi proyecto para la nada no tienen que ir avanzando para que digamos oh estamos muy bien hemos logrado esto sigamos ah esto muy bien uy no esto hay que ajustar si no ajustamos esto no va a salir en fin se dan cuenta entonces eso lo pautea el maestro ¿sí? estamos claros en eso preguntas aquí por favor preguntas no hay ninguna pregunta todo claro porque yo no sé si todo está claro o todo no está claro me angustio si no muy bien entonces ya tenemos clara que esta es experiencia de aprendizaje que el año pasado ya se ha empezado a trabajar y si nos damos cuenta no es algo que no hayamos hecho antes lo que pasa es que ahora se le da un orden se le da una pauta se le da una secuencia obviamente esto se trabaja con los chicos y también con las familias ¿no? en todas las en todas las edades experiencia y unidad es igual nos dice Elsa no necesariamente puede ser una unidad de una experiencia sí pero le hemos explicado que para que sea experiencia de aprendizaje tiene que cumplir con todos los requisitos ¿cuáles son todos los requisitos Elsa? voy a regresar rapidito nada más que son estos puntos de aquí situación propósito enfoque producciones secuencia y criterios si tiene todo esto si es experiencia de aprendizaje si no no puede ser solamente unidad de aprendizaje recuerde todo eso es lo que tiene que cumplir y que más nos dice la norma que tiene que darse una secuencia de tiempo ¿sí? entonces volvemos a nuestro inicio ¿qué evaluar? ¿no? se evalúa el logro de la competencia esto me van a escuchar ayer lo repetido y repito hoy lo repetiré mañana el logro el logro de la competencia porque yo cuando docentes a veces veo reviso las evidencias porque en el registro tienen que estar las evidencias ya muy bien la evidencia una evidencia es por ejemplo la estructura del cuento ya si lo hizo bien la estructura muy bien luego otra evidencia es ya la primera el primer borrador del cuento muy bien otra evidencia ya es el cuento muy bien y B A B por decirlo así ya el estudiante muy bien vamos a la jada y otra evidencia es este en la ficha de ortografía ¿no? entonces yo le digo a ver pero aquí la ficha de ortografía ¿qué capacidad que está trabajando? ¿no? o la nota del cuaderno ya ¿qué capacidad está trabajando? ¿qué capacidad te dice que tiene no es que me he entregado cuaderno ya me he entregado cuaderno pero esa es la competencia la competencia dice el estudiante entrega cuaderno esa es la capacidad ¿qué dicen ustedes? ¿entrega cuaderno o la revisión de cuaderno es la competencia es la capacidad? si es sí dedito arriba si es no dedito abajo ¿qué es la competencia? no si no lo es no pues no lo es se entrega cuaderno no es no responde a ninguna competencia ni a ninguna capacidad lo que me interesa no es que me entregue el cuaderno lo que me interesa es que cuando me entregue el cuaderno dentro del cuaderno esté lo que yo necesito evidenciar la capacidad tal tal que responde a la competencia tal cual entonces dice a través de la evaluación puedes responder las siguientes preguntas ¿qué ha logrado y aprendido mi estudiante? ¿qué le falta al estudiante para lograr o aprender? ¿no? entonces esas preguntas tengo yo siempre que hacerlas ¿qué ha logrado aprender y qué le falta aún? y acá tenemos ¿no? un mapa de progreso por ejemplo desde el ciclo 3 lee comprensivamente o sea el mapa de progreso se va haciendo más exigente o sea yo le voy aumentando ¿no? por ejemplo aquí en el ciclo 3 estamos hablando ya de la primaria ¿no? lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan de temas reales imaginarios en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales hasta aquí voy a leer ya en el siguiente ciclo lee comprensivamente que nos presentan estructuras simples o sea sigo con la estructura simple con algunos elementos complejos o sea ya le vamos a ir poniendo algunos elementos y que desarrollan temas diversos con vocabulario variado acá me pedía nada más con palabras conocidas acá ya le vario el vocabulario se dan cuenta entonces y ya no me señala el tema de las ilustraciones aquí sí en el ciclo 5 lee comprensivamente textos con varios elementos complejos o sea ya aquí ya no ya no son estructuras simples ya son varios elementos complejos en su estructura y que desarrollan diversos temas con un vocabulario variado este es el ciclo quinto donde estamos terminando la primaria o sea en la primaria el estudiante debe leer textos con estructuras complejas diversos temas y vocabulario variado entró a la secundaria y tiene que seguir leyendo textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado pero aquí ya viene el interior de información contrapuesta en este caso le extrae información el interior de información contrapuesta y cuando termina el colegio debe integrar información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto entonces el mapa de progreso es eso pues es un mapa que evidencia que voy avanzando que mi estudiante está avanzando está conociendo más está manejando más y mejor información está desarrollando más mis capacidades sus capacidades y por lo tanto sus competencias y todas las áreas tienen su mapa de progreso eso está en el currículo ¿de acuerdo? y estos mapas de progreso los vemos luego en los desempeños ¿sí? los desempeños se han desmenuzado un poco más pero está en todas las áreas y en todos los niveles eso está en el currículo nacional ¿de acuerdo? entonces esa es la idea ¿sí? como lo que vemos acá como una escalerita ¿no? volvemos ¿qué evaluamos? el desarrollo de la competencia a través del logro de los estándares de aprendizaje de nuestro mapa de progreso entonces así escalerita porque las competencias se trabajan desde inicial de repente desde el primer ciclo no tanto pero desde el segundo ciclo sí en realidad acá dice por ejemplo escribe inicial no escribe bueno no escribe de manera formal como nosotros esperamos ya para un grado mayor pero si hay un nivel de codificación de codificación ¿no? entonces viene la escalerita ¿de acuerdo? hasta llegar al último nivel ¿sí? y tenemos acá ¿no? el nivel esperado hay un nivel esperado por cada uno de los ciclos y hay un nivel destacado que va más allá de esta escalera ¿de acuerdo? entonces siempre tener presente que evaluamos las competencias no evaluamos el cuaderno no evaluamos la práctica esos son los instrumentos los instrumentos entonces ¿cómo vamos a evaluar? para poder reconocer todo este avance de nuestro estudiante para ver si de verdad está avanzando alcanzado ha logrado pues utilizando métodos técnicas e instrumentos diversos todos los métodos técnicas son válidos todos 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 ¿de qué va a depender de lo que yo estoy queriendo evaluar? o sea yo tengo que elegir el método adecuado el método preciso el instrumento adecuado el instrumento preciso para evaluar lo que quiero evaluar para de verdad identificar si la competencia se ha logrado si la capacidad se ha logrado entonces yo tengo que seleccionar la técnica del instrumento más apropiado eso es lo que tengo que hacer ¿de acuerdo? por eso tengo que responder ¿cómo voy a evaluar? ¿no? y luego ¿con qué? ¿con qué voy a evaluar? el cómo y el con qué ahí el cómo tiene que ver con el método con la técnica y el con qué tiene que ver con el instrumento ¿sí? ahora muchas de las técnicas nos dicen que el instrumento sería el mejor el más idóneo etcétera ¿sí? y aquí tenemos inclusive tablas sistematizadas que ya nos dicen ¿no? nos dan la idea la sugerencia la teoría nos da esta información y nos dice que por ejemplo si yo voy a usar la técnica de la observación que se tendría que aplicar en todos esos productos y pasos que estoy haciendo de mi edad entonces yo puedo utilizar registro anecdótico o un diario de clases una lista de ecoteco o una ficha de observación o rúbricas también acá se me ha pegado o rúbricas ¿no? porque con eso observo yo voy chequeando chequeando si se está realizando si se ha hecho bien la parte que yo quiero porque cuando yo observo algo observo una parte si puedo observar luego el todo pero es bien complicado evaluar porque para eso yo tengo que ver cada una de las partes ¿no? cuando yo tengo ya producciones ¿no? producciones que se deben realizar ¿no? ¿qué instrumentos? los trabajos cuadernos aquí pero cuadernos recordando que en el cuaderno está la producción ¿no? no solo no el cuaderno solo porque así la resolución de ejercicios y problemas mapas conceptual y otros tipos de organizadores también pueden ingresar producciones escritas orales artísticas investigaciones juegos y simulaciones proyectos portafolios públicas porque ahí voy a analizar las producciones cuando la técnica es de interrogación interrogatorio entonces yo aplico instrumentos como el cuestionario la entrevista la autoevaluación y cuando son pruebas hay distintos tipos de pruebas ¿no? objetivas cuestionarios de ensayo simuladores pruebas de ensayo problemas escritos pruebas de ejecución ¿no? y ya dentro de las pruebas pues pueden venir los tipos de preguntas ¿no? múltiples de verdadero falso en fin va a depender de la edad ahora en el tema de pruebas como en todos los instrumentos es muy importante ya el trabajo de ellos o sea la elaboración de los instrumentos ¿no? los instrumentos tienen que estar bien elaborados y tienen que medir lo que en realidad yo creo eso es lo que debo tener presente cuando yo elaboro un instrumento o cuando yo selecciono el instrumento porque hoy en día también tenemos instrumentos en la web por ejemplo para las producciones de textos ya hay rúbricas estandarizadas que vienen ¿las puedo usar? sí las puedo usar y puedo coger obviamente las reviso y si se adecúan a mi contexto a mis estudiantes es válido lo puedo leer ¿no? y si no se adecúan puedo yo adecuarlas a una diversificación ¿sí? y de esa manera mi instrumento está evaluando lo que de verdad yo quiero saber si mi estudiante ha alcanzado ha logrado tal cual aprendizaje ¿no? tal cual competencia porque ese es mi objetivo ese es mi objetivo otra clasificación que encontré ¿no? aquí en esa clasificación ya este hay una sugerencia de las TICS porque recuerden que en los dos años que tuvimos de pandemia ¿no? 2020 2021 nuestra nuestro trabajo estuvo muy muy relacionado con la tecnología rapidísimo tuvimos que aprender de todo ¿no? de repente hoy en día no se usa tanto pero el Classroom el WhatsApp o sea todos los medios en los que nos pudimos conectar con nuestros estudiantes y hoy en día distintas escuelas continúa con algunos de estos ejercicios porque la tecnología nos ayuda no hay que tenerle temor a la tecnología recordemos también que hoy en día un docente un profesional como somos nosotros de la docencia debemos desarrollar también competencias digitales y nuestros estudiantes también por eso tenemos la competencia que se relaciona con las TICS que es una competencia transversal igual que la de realizaje autónomo entonces debemos seguir trabajando con la tecnología y con el pensamiento computacional ¿no? que es que un poco guía todo este tema de las TICS entonces aquí también por ejemplo si ustedes se dan cuenta las técnicas son las mismas casi las técnicas no hay mucha variación y los instrumentos también pero hay sugerencias en relación a las TICS y yo sigo trabajando con ellas ¿no? entonces tenemos igual la técnica de observación por ejemplo la guía registro anecdótico diario de clases escala de estudiantes y por ejemplo para nuestro diario para nuestro registro anecdótico ¿no? o con saquía de observación podemos usar un Google Forbes ¿no? podemos usar el Word relacionarlo con nuestro calendario para poder ver el avance etcétera ¿no? en el desempeño de los estudiantes el cuaderno donde los alumnos los organizadores se pueden hacer con distintos programas con Canva podemos seguir usando el Classroom donde ellos van subiendo información las preguntas recuerden que el KISS nos ayudaba mucho para el tema de las preguntas aún se siguen trabajando las pruebas muchas pruebas por ejemplo el formato virtual si trabajamos con editoriales las editoriales nos siguen brindando plataformas que trabajan diversas de estos programas ¿no? nuestros portafolios rúbrica también con 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 diversos programas de la TIC las técnicas interrogatorias igual ¿no? entonces la idea es poder usar por ejemplo a los chicos les encanta trabajar con las plataformas bueno el Facebook que otra vez ellos no lo usan tanto el Instagram el TikTok ¿no? donde ellos pueden presentar sus productos inclusive claro ahora cuando usamos cualquier tipo de tecnología y redes sociales hay que tener mucho cuidado y el consentimiento de las familias eso sí porque es de forma que trabajamos con menores de edad entonces hay mucho cuidado tener las autorizaciones correspondientes para no exponerse a cualquier situación y de esa manera también les enseñamos que como ciudadanos digitales ellos deben manejar ciertos códigos ¿no? todos debemos manejar ciertos códigos así como somos ciudadanos del mundo también somos ciudadanos del mundo digital y eso nos implica desarrollar ciertas competencias y esas competencias implican el uso adecuado una tecnoética que es un término que se está apuñando últimamente no sé si lo han escuchado ¿no? una tecnoética o sea usar la tecnología pero éticamente respetando al otro ¿no? y bueno finalmente quiero cerrar esta tarde recordando recordando lo que hemos empezado desde allá ¿no? que que sí es evaluar y que no es evaluar bajo el enfoque formativo y bajo en realidad lo que es siempre la teoría de evaluación no es que ese enfoque formativo haya aparecido recién no o sea se basa en la teoría de la evaluación que siempre hemos tenido ¿no? entonces recordemos siempre que la evaluación es un proceso sistemático y continuo o sea siempre no es que tenemos que esperar al fin de la unidad o sea evaluamos siempre y en todo momento y el estudiante tiene que saberlo ¿no? los padres también ahora ay Diana pero yo no puedo tomarle la práctica o la prueba cualquier día sí obviamente o sea si puede haber un rol si puede avisar fechas o sea no hay ningún problema pero la evaluación como proceso es sistemático o continuo cuando aplico ciertos instrumentos eso es distinto ¿de acuerdo? eso es distinto hay que partir de los conocimientos previos experiencias y fortalezas del estudiante recordemos eso ya lo sabemos hace mucho tiempo nuestros estudiantes no son pues una caja vacía nuestros estudiantes vienen con mucha información y conocimiento más hoy en día ¿no? más hoy en día que la información pues está ¿no? a la mano de todos ¿sí? la evaluación es una parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje si yo no evalúo ¿cómo? ¿cómo me doy cuenta si se está dando el aprendizaje y cómo decido si avanzo o no avanzo? entonces tengo que evaluar por eso siempre no puedo evaluar al final tengo que evaluar siempre porque si no estoy trabajando pues a ciegas ¿no? es un medio para contribuir a la mejora y a la calidad educativa y mide conceptos procedimientos actitudes y valores ¿no? y bueno las competencias y las capacidades que nos que estamos hablando siempre ¿qué no es evaluar? pues una prueba única obtener información y no usarla ¿no? entonces tengo que usar la información que he levantado poner calificaciones eso no es evaluar eso es poner calificaciones como su nombre lo dice manipular o fiscalizar o castigar al estudiante eso tampoco no es evaluar pero yo tengo que dar una nota si tienes que dar la nota pero tienes que explicarla por qué tiene esa nota y eso es lo rico de la evaluación porque tú tienes que decirle qué ha logrado y qué no ha logrado y sobre qué tenemos que trabajar ahora en la siguiente etapa que nos toca para poder alcanzar los aprendizajes porque esa es la meta eso es lo que tenemos que hacer no es un proceso separado que quite tiempo o sea no es separado está dentro de todo el proceso que hay que estar en todas mis clases no es un fin en sí mismo la evaluación no se evalúa para evaluar se evalúa para tener información analizarla y tomar decisiones y no se mide solo conocimientos y conceptos se miden competencias recuerden que hablamos de competencias y cuando hablamos de competencias estamos hablando después de lo que compone una competencia capacidades desempeños indicadores mapas de progreso etcétera muy bien entonces este ha sido el tema del día de hoy de esta tarde mañana tenemos nuestra tercera reunión no sé si ha quedado alguna duda preguntas al respecto he querido centrarme hoy en las unidades y las experiencias de rendizaje que es algo que estaba que causa que sigue causando un poco de ruido en muchos docentes si roxana no vi yo la verdad que me voy con con esta duda como usted acaba de mencionar no porque tenía me parecía que experiencia y unidad era lo mismo pero con lo que usted ha explicado me queda sumamente claro qué bueno sí gracias qué bueno gracias roxana muy bien mañana mañana vamos a ver nos toca ver especialmente aquí nuestro programa técnicas instrumentos criterios evidencias y la retroalimentación entonces mañana nos vamos a centrar en ello todo lo que son técnicas que hoy día ya hemos presentado un poquito vamos a ver algunos instrumentos de repente para darles algunos tips sobre cómo producir algunos de ellos no va a ser una sesión de producción de instrumentos porque eso es bastante amplio pero vamos a a dar algunos tips y lo que les pido es si de repente ustedes pueden traer algunos de los instrumentos que suelen usar a la luz de la teoría a la luz de la teoría vamos a poder ver si están adecuados o no de acuerdo ahí vamos a tratar de hacerlo más práctico Elsa pero ustedes tienen que ayudarme a hacerlo práctico para que se tienen que haber preguntas porque esto en la virtualidad si podemos hacer cierta cierta practicidad cierta práctica entonces mañana quisiera que se haya enfocado así y luego vamos a ver el tema de la retroalimentación pues si ustedes tuviesen algunos instrumentos que mañana se puedan mostrar les agradecería mucho y si de repente porque a veces nosotros como maestros tomamos fotos de algunos productos de nuestros estudiantes si tuviésemos también algunas evidencias que hemos por ahí fotografiado que está subida de repente en alguna de las plataformas obviamente respetando el nombre del estudiante que esté ahí borrado que no se observe para poder hacer el ejercicio de retroalimentación ¿les parece si pueden traer mañana esas herramientas? sí sí claro perfecto entonces yo les voy a agradecer mucho para poder justamente hacer esta parte más práctica en base a la teoría ver cómo en lo que estamos aplicando y poder dar sugerencias de mejora ¿no? que esa es la idea ¿sí? sí perfecto listo perfecto entonces muchas gracias queridas docentes nos estamos viendo entonces mañana a las 5 para este nuestro último tema de de estos 3 días de capacitación muchas gracias mis gracias a ustedes fíjense mucho hasta luego gracias